¡Y que vaca y sabor! Pania 97 Esa noche, es más delicado Impresionante de sabor ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Dicho! Y como todas las noches Que tenga Que se suelte ¡Y que vaca y sabor! ¡Pania! ¿Qué haces de un fabulacista? Llegaron con el bus en Smithsonian Corral Para los hijos son líderes rosas Y también son bolas rojas Para los hijos son líderes rosas Para los hijos son las dos Y se suelte a los dos Y se suelte a los dos Es que quita a la gil desde Para la rabia y la bien Es quita a Doña Pani ¡Duende manía! ¡So dinero te suelta! ¡Esto es un éxito el gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!